El sector manufacturero de China se expandió en junio, pero el ritmo se rarinizó debido al descenso de los nuevos pedidos de exportación. El índice de gerentes de compras de Taixin Market cayó al 51 en junio, lo que supone un retroceso de 0,1% con respecto a mayo. Esta cifra superó el lumbar de 50, que separa el crecimiento de la contracción por décimo tercer mes consecutivo. El rendimiento alcanzó su máximo en cuatro meses gracias a un crecimiento sostenible en los nuevos negocios. Los nuevos pedidos de exportaciones cayeron por tercer mes consecutivo debido a la escalada de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Tanto los costes de producción como los precios de entrada aumentaron. El economista jefe de Taixin, Zhong Chengsheng, indicó que el sector manufacturero se enfrenta a la presión ejercida por el incremento de los precios y el deterioro de las exportaciones.